Bueno, vamos a hacer la forma de Tai Chi Estos tiempos tan extraños de aislamiento no nos van a impedir reunirnos a hacer Tai Chi todos juntos y sin barbijo Todo el grupo ha remanado en esta práctica de la forma del maestro Matsu Kuen ¿Todos listos? Muy bien, vamos Y ve 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 Y ve